¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Ya listos? ¿Listos para la sesión? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Listo. Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión de este día. Y realmente, pues, creo que hoy tenemos como medio curso, algo así. Sí, recuerden que es jueves, ¿verdad? El curso es de lunes a jueves. Y la semana pasada, porque fue el día de los difuntos, entonces se repuso viernes, ¿verdad? En este sentido, mañana no, sino que nos conectaríamos hasta el lunes. Y le voy a mandar el archivo que vamos a trabajar. Déjenme mandárselos en este momento, mientras los demás se conectan, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta con lo que hemos estado viendo? A ver, ¿qué función es la anterior que vimos a la clase que vamos a ver ahora? ¿Uscar H? Ajá, ¿y qué opinan de esa buscar H? Bueno, entonces, les recuerdo de que es necesario hacer lo que son los exámenes o laboratorios o pruebas, como quieran decirle ustedes, en la plataforma. Ahora, recordé, recordándoles de que me pidieron que le solicitaran que entren a la plataforma. Hay una persona que da seguimiento en cuanto a lo que es nota y todo. Ustedes pueden ver en el chat que les mandaron un mensaje. Entonces, hay que ir al día con eso. Ahora, el que debe algunas evaluaciones, pues, digamos que viene el fin de semana y ahí se pone al día. Entonces, vamos a ver ahora una función que realmente es bastante útil, ya van a ver ustedes. Y esto se va a retomar también en el siguiente nivel de Excel. Allá lo van a ver ustedes en funciones de búsqueda avanzada. Bueno, realmente vamos a ver una función que se llama índice. Esta función, pues, lo que te da es el valor de una celda en una matriz o en un cuadro, ¿verdad?, de Excel. Ahora, ¿qué necesita para darte el valor de una celda? Pues, lo primero que necesita el Excel es ubicarse. Si te das cuenta, acá la sintaxis de función índice dice que necesita una matriz. Matriz es una serie de datos, ¿verdad? Luego necesita una fila y luego necesita una columna. Entonces, mira lo que está entre corchetes, creo que se le dice a esto. Eso, digamos que es opcional, pero lo que sí necesitas a fuerza en el índice, cuando digo opcional es porque hay otras maneras de buscarlo, ¿verdad?, y de ponerlo. Pero realmente el índice necesita ubicarse en una matriz. Y para eso necesitas una especie de coordenada. Y eso sería fila y columna. Entonces, si te das cuenta, el índice lo vamos a trabajar de dos maneras. Una en forma de matriz. Al inicio dice la sintaxis. Y la otra en forma de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Matriz es así. Mira, cuando tengas una sola data, vas a ocupar índice en forma de matriz. Es fila y columna. Pero cuando tengas varios datos, mira, o sea, dos hojas. Como tienes dos hojas, pero son iguales, mira, son iguales. O sea, la estructura es igual. Entonces, vas a requerir buscar información. Pero le vas a decir que lo querés en la referencia de la, digamos, de la data 1 o de la data 2. Entonces, índice en forma de referencia trabaja en áreas, por decir algo. Y área sería ventas año 1, el área 1, digamos. Y ventas año 2, el año 2. Entonces, si te dicen, deme las ventas de René, mira, el último. Pero del año 2, entonces, vas a marcar al final el área 2. Si te dicen de la 1, la 1. En cambio, arriba, no. Solo tenés un área. Y, pues, ni modo, ¿verdad? Sea es el año que estés trabajando, eso te piden. Bueno, entonces, vamos a chequear. Ya le llegó el archivito. Ya tienen todo ahí listo. Vamos a comenzar, como dicen, manos a la obra. Y vamos a abrirlo para que vayamos de la mano. Y el archivito, pues, realmente son dos, mira. Te he mandado. Ah, bueno. Miren, se los voy a verificar. Creo que el archivito que mandé era que índice coincidir y buscar avanzados. Vamos a ocupar el último. Es un poco más, más, digamos, más explícito, ¿verdad? Vamos a ocupar el último, realmente. Y se va a llamar así, mira. 9-función índice. ¿Estamos? Ese. Vale, perfecto. Lo vamos a abrir. Vale. Y tiene varias fichas. Logran ver el archivo. Abajo tiene varias fichas, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la primera, a la que dice índice. Acá. En la primera. Vamos a trabajar. Vale, acá. Y vamos a ir en orden, ¿verdad? Acá está función índice. Nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz especificando el número de fila y columna. Y tenemos las dos maneras. Esto que estás viendo es el asistente de funciones cuando hemos activado índice, ¿verdad? Él te va guiando. Si te das cuenta, ambos dice índice, pero la diferencia con el segundo, al final, dice número de área, ¿verdad? Número de área es en el caso que tengas dos cuadros iguales, tres cuadros, cinco cuadros. Puedes tener varios, ¿verdad? Digamos que tienes diez cuadros. Le vas a decir área, diez, si quieres solo que te dé la información de la última. Esa es la pequeña diferencia, ¿verdad? Y la manera en la que la escribimos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a trabajar la presentación de índice de manera matrizal, o sea, la normal, a la que por default me enseña Excel. Cuando lo vayas a trabajar de referencia, se lo tienes que activar ahí en la sintaxis. Ahí te vamos a mostrar. Vaya, mira. Acá está, mira. Vámonos a la fucha que dice función índice matrizial. Vaya, tenemos este apilación de datos. Apilación quiere decir un orden determinado o agrupación, ¿verdad? Y por lo general es así. Este es un rango de datos, ¿verdad? Tiene nombre mes, 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 mes. Ok. Tiene el nombre de los vendedores, por decir algo, y los meses. Y en cada mes, pues, tienen su venta, ¿verdad? Entonces, en las filas tenemos nombres para irnos ubicando, ¿ya? Y en las columnas vamos a tener meses. Entonces, lo que vamos, la intersección sería así, por decir algo. La intersección sería, voy a marcar como con, de este colorcito. Verde, 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 suave, ¿verdad? La intersección sería así, entonces. Nombres versus meses. Con eso, ¿qué hago? Bueno, nombres me ubica en filas, por la manera en la que está, ¿verdad? Nombre Juan, nombre Pedro. Bueno, entonces, acá me voy a ubicar con los nombres en filas. Si te das cuenta, no realmente se le pone en numeración a los nombres para que te ubiques. Pero la fila donde está Juan en Excel es la fila 6. ¿Verdad? La que está Iris en el fondo es la fila 13 en Excel. En Excel, ¿verdad? Ahora, siendo ya específico, es solo en el cuadro, pues lo de Iris sería la fila 8, ¿verdad? La posición 8. Vaya, ahora, con los meses creo que no hay problema, ¿verdad? Desde comenzamos, nombre no lo tomamos porque ya lo agarramos en filas. Entonces, venimos y los meses ahí, pues la columna 1 es enero, la 2 de febrero, 3 de marzo y 4 de abril. Y la intersección, esto que está acá, se llama intersección entre fila y columna. Estos son los valores, ¿ya? Valores. Entonces, venimos y vamos a colocar acá, mira. Dice así. Son cosas que nos piden. Busquemos en la matriz, en esta matriz, ¿verdad? En la matriz de ventas, que corresponde a la celda tercera y fila segunda. Vaya, mira. Dice así. Aquí me está diciendo celda de la tercera fila. Tercera fila. Entonces, yo me voy a poner en el primer nombre. 1, 2, 3. 3. Hay dos maneras de identificar ese valor. Uno es en la hoja de Excel y otro es en la fila de nuestro cuadro. Entonces, índice trabaja en una matriz. Por lo tanto, me está diciendo que me voy a ubicar en la fila de este cuadro. ¿Estamos? No te vayas a confundir. Vas a trabajar en las direcciones de este cuadro. Ok. Bueno, entonces dice así que me coloque en la tercera fila. Ok. Tercera fila sería 1, 2, 3. ¿Verdad? En la tercera fila. Tercera fila es Laura. Pero no, o sea, no me ha dicho dónde exactamente, ¿verdad? Solo me dice que me ponga en la tercera fila. Y que me vaya a la segunda columna. Columna 1, columna 2. Entonces, si te das cuenta, ese está marcado en rojo. Entonces, si nosotros lo ponemos así como mnemotécnicamente, vamos a escribir fila 3, columna 2. Este es un como identificativo, ¿verdad? Para que te muevas en la matriz. Mira. En la matriz no cuentan las cabeceras como fila. Solo los datos. Entonces, interpretadamente, el dato que me están diciendo es fila 3, columna 2. Entonces, venimos y eso lo vamos a transformar en índice. Y allá está el valor. Mira, 2,900. Mira. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros entonces para movernos? Bueno, lo primero es que yo te recomiendo es que identifiques este código, ¿verdad? Acá. Mnemotécnicamente. Por ejemplo, fila 3, columna 2. Entonces, a la par voy a poner el valor. Veamos aquí, mira. A la par. Aquí va. El valor que corresponde a eso sería igual y pongo la función índice. ¿Verdad? Índice. Índice, la primera es matriz, ¿verdad? Ok. La matriz, ¿cuál es? La matriz es esta. ¿Verdad? Si te das cuenta. Mira. La matriz son las intersecciones. Porque lo que son las cabeceras y lo que son los nombres no lo estás ocupando. Entonces, venimos y borremos ahí. Igual. Índice. Me dice que marque la matriz. Marco la matriz de datos. Porque realmente lo que yo voy a devolver son los datos numéricos. Bueno. Ok. Punto y coma. Y me fijo en el código que puse. Fila 3. Fila 3. ¿Verdad? Allá decía fila, mira. Fila 3. Punto y coma. La tercera parte de la sintaxis de índice. Coluna 2. Entonces, si te das cuenta. Acá lo estoy diciendo yo a índice. Es índice. En la matriz esta. Y yo le digo. Le marco la matriz. C6. F14. Deme el dato que está en la fila 3. Columna 2. Y lo que me va a devolver es 2.900. ¿Estamos? Fíjate bien. Índice es fila columna primero. Ahora. Veamos el siguiente dato. Busqué en la matriz de venta lo que corresponde a la quinta fila y cuarta columna. Entonces venimos y me están diciendo fila 5, columna 4. ¿Verdad? Porque como el índice trabaja así. Entonces vengo y pongo acá el dato. Igual. Índice. La matriz es esta. De los datos que quiero que me devuelva. Punto y coma. Punto y coma. Fila. 5. No vas a poner la F ahí, ¿verdad? Solo fila 5. El número. Punto y coma. Columna. 4. Y él te va a reconocer en la matriz la fila 5 y te va a devolver el valor de la columna 4. En todo caso creo que sería 2.100. ¿Verdad? 2.100. Se ubicó. O sea que lo que andamos buscando en el fondo son los tres valores marcados. Ok. Venimos. Y vamos a colocar el siguiente. En el siguiente dice así. Busca en la matriz. En la primera fila. Mira. Fila 1. O sea. Fila. Fila 1. Y segunda columna. Columna 2. Claro. Ya con tu práctica. Y familiarizándose con esta función índice. No vas a describir lo que estoy marcando. Fila, columna. Fila, columna. Sino que por default. Este. Lo vas a describir directo en la función. ¿Verdad? Entonces. Ponemos la función aquí. Índice. La matriz. Pues es esta. Punto y coma. Fila 1. Punto y coma. Columna 2. Vaya. Y enter. Y son los tres valores que hemos marcado. Por ejemplo. Vaya. Yo voy a marcar este valor en amarillo. Mira. Voy a marcar un valor en amarillo. Bueno. En. Lo voy a resaltar en amarillo. Ok. Veamos. ¿Cuál sería la nomenclatura? Así con fila columna del valor amarillo. A ver. Veamos. ¿Quién me dice? Vamos a poner abajo. Ajá. En amarillo lo voy a poner también. Ok. Sería. F8. Fila 8. C2. Columna 2. Ajá. Correcto. Esa sería la dirección, ¿verdad? Digamos. Y ya con. Ya eso traducido. Para que me dé el valor. Sería la función índice, ¿verdad? ¿Qué marco ahora? Índice que me pide. Aquí está la. La matriz. Ajá. La matriz siempre van a ser los datos que vas a devolver. Punto y coma. ¿Y ahora? La. La. La 8. Ajá. La. 2. Correcto. Así es. Y él te va a devolver los 1900, ¿verdad? Entonces acá así vas a trabajar. Entonces ahorita es una idea para que agarremos idea de cómo trabaja lo que es el indirecto, ¿verdad? Sin embargo, una matriz grande está un poquito complicado andarte así a buen a ojo de cubero, ¿verdad? Fila tal, no sé qué. Si te dan las coordenadas, campeón, ¿verdad? Porque solo las vas a poner en el índice. Pero si te dicen búsqueme datos, vos no vas a venir aquí así, ¿verdad? Vas a comenzar a bajar y vas a comenzar a contar. Y o sea, eso está complicado. Porque hay data grande, pues. Entonces la idea es identificar cómo se mueve el índice. Ahora, la situación del índice es esta, mira. Te voy a explicar aquí. Aquí, mira. Ahora, la fila y la columna es la que nosotros encontramos de otra manera. O sea, no así a ojo de cubero y yo escribiéndola, sino que a través de otra función. Y ahí es donde nace el coincidir. Coincidir te puede buscar filas y ahí buscaríamos lo que es la ubicación de un hombre, ¿verdad? Y salgo resuelto con el tres. Y coincidir me buscaría la ubicación de un mes. Porque aquí los meses, digamos que gracias a Dios, están en orden, ¿verdad? Pero alguien te pudo haber puesto abril, después marzo, después enero y por último febrero. Entonces, no sería que enero va a estar en la columna uno, sino que si está revuelto, él no va a buscar por posición, él va a buscar por igualdad. ¿Enero es igual a enero? Sí. Ok, entonces enero es la primera columna. O si está la última. Entonces, a través de otra función, nosotros podemos determinar también la columna. Y nosotros solo lo que le vamos a decirnos es la matriz y un valor de entrada. O sea, o me decís un mes o me decís un nombre. Pero eso sí, algo me tienes que decir. No es que tampoco no me vas a decir nada porque tú es que... Yo te puedo decir, búsqueme a René. Ok, y René está en la posición nueve. O sea, ya estoy ubicado en la fila nueve. Ajá. Y de René, ¿cuántos datos te puedo dar? Mira. ¿Cuántos datos te puedo dar de René y de todo lo demás, verdad? ¿Cuántas informaciones podrías preguntar o dar acerca de algún vendedor? En este caso de René, ¿cuántas informaciones podría dar? Cuatro. Sí, porque son las cuatro columnas que están ahí, ¿verdad? Si tuviera cincuenta columnas, usted puede dar cincuenta columnas. Entonces, eso es lo importante. Bueno, entonces ya sabemos cómo se mueve el índice. El índice se mueve como tiro al blanco. En una matriz, la fila, columna, pum, y es la intersección. En la intersección siempre va a haber un valor. O sea, o número o letra, no sé qué va a ser. Pero ese valor es el que vas a presentar. Entonces, el índice, a través de las coordenadas que le das de fila a columna en esa matriz, te presenta el valor. Mirá, ahí está. Ahora veamos la segunda parte de índice matrizal, pero eso es otro ejemplo, ¿verdad? Vaya, mira, acá tenés similar, solo que acá no son nombres, son productos. Producto uno, dos, tres, cuatro. O sea, podría ser jabón, champú, desodorante, etcétera. Pero por la naturaleza del estado, todo lo que esté a la izquierda van a ser filas. Versus, a la izquierda, digamos, títulos y a la izquierda en forma de vertical para abajo van a ser filas. Y lo demás que esté en horizontal van a ser columna. Entonces venís y el índice lo puedes trabajar con nombres también. O sea, el índice realmente, si puedes trabajar con nombres lo puedes hacer, ¿verdad? Pero acá tendríamos que ponerle nombre a todo lo que está de celeste y a todo lo que está acá. Entonces, cuando estuvimos viendo la creación de nombres, ustedes saben de qué marcamos la matriz, ¿verdad? Marcamos toda la data, ¿verdad? Esa es toda la data. Y nos vamos a fórmulas y nos vamos a crear nombres desde la selección. Y le decimos que cree los nombres tomando la fila superior. Sería enero, febrero, marzo y abril. Y columna izquierda. Columna izquierda tomaría los nombres de producto, pero producto uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero, como los nombres nos pueden llevar producto espacio uno, le va a poner producto guión bajo uno. ¿Estamos? Esa es una. Y la otra es que veamos si aquí hay nombres, mira. Producto guión bajo uno. Lo que te decía, mira. Producto guión bajo uno le pertenecen estos datos. Y a producto guión bajo dos le pertenecen estos datos. Y así sucesivamente. Entonces, ya están hechos los nombres. ¿Verdad? Enero es todo esto. Vaya, entonces, si tenés esta matriz, vos puedes dar el nombre de un producto y solicitar un mes. Vaya, los productos ya sabes que son filas. Entonces, en el fondo, la coordenada que aquí he puesto, producto dos, mes uno, ¿qué te conforma? ¿A qué corresponde? Ubiquémonos en fila. Producto dos, ¿en qué fila está? Según la matriz. ¿Ajá, en qué fila está? En la fila dos. Correcto, en la fila dos. Ajá. ¿Y qué mes me piden? Enero. Enero. ¿Y enero en qué columna está? En la uno. En la uno. Entonces, si yo marco con amarillito lo que la coordenada, fila dos, columna uno, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Igual, indirecto, perdón, índice, la matriz, ya sabes, son todos los datos de ventas, ingresos o lo que sea, punto y coma. A eso, mira cómo le hemos puesto. A eso nosotros le pusimos como nombre matriz, ¿ya? Punto y coma, ¿verdad? Y hoy viene la nomenclatura que yo escribí arriba, ¿ok? Dentro de esa matriz de datos me tienes que traer, ¿qué? Fila dos, columna uno. ¿Ok? ¿Y qué hay ahí? Bueno, ahí hay un valor, mira, 16,000, mira, 16,000, mira. Vaya, ahora, quiero que extraer el valor 21,079. Dame la coordenada de 21,079. Este valor, 21,079. ¿Cuál es la coordenada del último producto de la última venta? Sería así, alguien te puede decir, extrae este el valor del último producto del último mes. ¿Cómo sería la coordenada, fila? F5. Ajá, columna. C5. Fila 5. Ajá, columna, ¿qué sería? El último mes. Cuatro, correcto. Ajá. Fíjate bien, alguien te dijo así, dame la última venta del último producto. Mira, el último producto del listado es el cinco, ¿verdad? Y la última venta sería abril, o sea, este el último. Entonces, con indirecto vas a venir y, con indirecto, índice, perdón. Con índice vas a venir y vas a sacar el dato. O sea, porque yo sé la coordenada, pero no sé el dato. Índice. Y marco la matriz. Previamente a la matriz ya le había puesto nombre, no hay ningún problema. Y agarro fila 5. Columna 4. Y me va a traer el valor. El valor son 21 mil y la Juana. Acá está, perfecto, mira. Esta es otra manera de trabajar. ¿Qué quiere decir? Que a la matriz le puedes poner, en vez de las coordenadas, o sea, en vez de venir y marcar, sí, estar marcando cada vez que la busques, ¿verdad? Desde la D5 hasta la G9. O sea, le pones nombre. Se llama matriz. Ahí está, matriz o data, como querrás. Pero tienes que recordar que es hebra. Ahora, entonces venís y ahí extrajiste lo que es, mira. Ahí extrajiste lo que es a través de índice, ocupando el nombre de matriz, ¿ya? Ahora, los datos que están acá, eso, a donde dice producto, producto 2, eso es, estás jugando con lo que son las intersecciones de nombre, mira. Recordá que todos los productos estos están arriba escritos en el nombre y llevan un guión bajo por el espacio. Entonces, yo puedo llegar a la misma función del indirecto a través de la intersección y la intersección sería el nombre. ¿Cómo se llama el producto que busco? Según un nombre, se llama producto 5, ¿verdad? Producto 5. Espacio. ¿Y qué mes me piden? Abril. Entonces, yo busco el nombre abril, mira. Abril. Entonces, a través de nombres, mira, a través de nombres, yo estoy marcando lo que es el dato, los datos de la fila de producto y marcando todo lo que es la columna del mes que me pidan, abril. Y la intersección es la misma celda del índice. ¿Te das cuenta? Se pueden llegar a la misma cosa de dos formas, ¿verdad? Vaya, pero ahorita te lo dejo así solo para que veas qué tan importantes son los nombres. ¿Verdad? Y llegué al mismo valor. Uno lo llegué con el índice, que es lo que estamos viendo, y el otro con el intersección de nombres, que es lo que estaba aquí, mira. ¿Ya? ¿Ya? Veamos qué han escrito en el chat. Ajá, correcto. Vaya, entendimos entonces que la matriz la puedes nombrar y realmente es un poco más fácil, pues, porque, pues sí, es facilito. Vaya, ahora, esto de estar jugando en qué fila está y en qué, por el momento, sí es necesario. Estamos con este indirecto, esta forma de índice, o sea, te tenés que conocer la ubicación de la fila y la ubicación de la columna. Mira, aquí, supiendo un dato en una fila, puedes pedir cualquier dato de intersección, o sea, columna. Y aquí, no se te escapa nada. Nada, ¿verdad? Bueno, estamos con esta función de índice en forma de referencia. ¿Verdad? Bueno, sí, de matriz, perdón. Ok, veamos. Este libro tiene cuatro fichas, ¿verdad? ¿Estamos claros con la primera parte del índice? Ok, hoy vamos a ver la segunda parte del índice. Veamos acá, mira. En la segunda parte del índice, la situación cambió ya, ¿verdad? Porque, digamos que tenemos ventas del año 1, o sea, el año 1 podría ser el año 20, 22, el del año pasado. Y tenemos ventas del año 20, 23, este año. Supongamos que lo terminamos. O si quieres verlo así, tenemos la venta del año 21. Y tenemos la venta del año 22, porque este no ha terminado, va a ir. Pero en el fondo, son iguales, mira. Vamos a ver índice en forma de referencia. El de referencia es que tenés varios áreas iguales. ¿Verdad? Y lo único que cambia, pues, si son los valores, ¿verdad? Por ejemplo, tenés cuántos vendedores? Tenés nueve vendedores que han vendido, por no poner todo el año, se han dejado hasta abril, ¿verdad? Pero aquí puedes tener todo el año registrado. Vaya, venís y tenés nueve vendedores de esos cuatro meses del año 21. Y tenés los mismos nueve vendedores de esos cuatro meses del año 22. Entonces, tenés dos bloques y son iguales. Entonces, a la hora de extraer información, podría ser que te digan, deme el año 22, deme el año 21, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate bien. Realmente podemos tener el año 20, porque es hasta abril. Entonces, pongámoslo así, mira. Año 22 y año 23, porque es hasta abril, no es todo el año. Entonces, estamos bien, vamos al día. Bueno, entonces venís y acá te piden unas informaciones, mira. Dice así, busquemos en las matrices, son dos cuadros, la venta que corresponde a la celda tercera y fila y columna 2 del año 2. Va, entonces, acá lo que te recomiendo yo es siempre la nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura? Es esta, mira. Vamos a borrar todo. Es esta, mira. Ok. Entendamos lo que nos pide. Dice así, corresponde a la celda de la fila 3. Ahí está, fila 3. Ok. Y columna, segunda columna, columna 2. Ajá. Pero, ¿de qué matriz? ¿De qué matriz? Entonces, me están diciendo que es de la matriz o del cuadro 2. Me pueden decir del año 22, ¿verdad? Mira, del año 2. Entonces, si en el año 2 me dicen 22, yo le voy a separar aquí guión y le voy a poner matriz 2. ¿Estamos? Porque en el fondo va a manejar así como área 1 o cuadro 1 y cuadro 2, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos el primero, ¿verdad? Tenemos la nomenclatura, el primer problema, ¿verdad? Mira, me piden el año 2. Entonces, fila 3, columna 2, guión, año 2 o área 2, ¿estamos? Bueno, entonces, venimos y la función índice, aquí va a tener una pequeña variante. Y quiero que la observes, te lo voy a acercar más. Mira, la pequeña variante de, lo voy a mover un poquito, quiero que vean la fórmula. Aquí, mira. La variante es la siguiente, de que le vas a decir, le vas a marcar dos áreas, ¿ya? Le vas a marcar las dos áreas. ¿Por qué dos áreas? Porque estás trabajando con dos cuadros. Si trabajaras con tres cuadros, tres cuadros. Si fueran con 20 cuadros, son 20 cuadros. Entonces, si te das cuenta, las áreas van entre paréntesis. En la primera parte del índice es donde dice matriz. Sí, pero para convertir esa matriz en forma de referencia, le estás diciendo que las vas a poner entre paréntesis. Ella solita, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí vas a ubicar eso. Y de ahí viene fila. ¿Verdad? La nomenclatura que tenemos arriba, mira. Fila. Tres. Columna dos. Ah, y al final, ¿de qué área? Ok, mira. El área dos sería la segunda. 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 Área de matriz. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, primero marcas todos los cuadros. Es decir, el cuadro uno es este, el cuadro dos es este, el cuadro tres, cuatro, cinco. Y después le das la dirección. Le decís, vaya a traerme la fila tal, la columna tal, del área tal. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Si no haces así la función, no te va a funcionar. Bueno. Entonces, veamos. Acá, lo que se ha hecho es que se ha dejado ancladas las áreas. ¿Sabes por qué? Bueno, mira. Las has dejado ancladas las áreas porque la fórmula la voy a copiar. Me piden cuatro datos, ¿verdad? Para practicar está bien hacer los cuatro, ¿verdad? Pero ya dominando esto no te vas a hacer los cuatro, te vas a hacer uno. Y las, las áreas quedan fijas. Entonces, por lo tanto, mira, mira, las áreas quedan fijas. O sea, no se van a mover. Entonces, no tiene mucho sentido, no dejarlas como referencias relativas, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Yo lo voy a borrar. Lo primero es el código que está arriba, ¿verdad? Ok. Dice así. Tercera fila. Fila tres. Columna dos. Columna dos del año dos. Ahí tengo ya mi coordenada. Yo te recomiendo que lo pongas las primeras veces, ¿verdad? Ok. Veamos. Hoy agarremos índice. Igual. Índice, mira, índice. Ok. No es la primera, digamos, instrucción que vamos a ocupar, sino que lo vamos a ocupar la segunda. Índice, referencia. Para activar la segunda, tienes que abrir el segundo paréntesis, ¿ya? Cuando abrís el segundo paréntesis, el Excel va a entender que vas a agarrar el índice en su segunda modalidad. Y aquí venís y marcás el área uno. Y ya sabes, ¿verdad? Cómo se marcan las áreas. Solo los datos que te devuelven. Marcas el área uno, punto y coma, y bajás, ¿verdad? Aquí no hay de otra. Y marcas el área dos. Va, ¿verdad? Estando las dos marcaditas, cerra los paréntesis. Y si te das cuenta, ya se activó la segunda modalidad del índice que dice ref. Ok. Ya le dije las dos matrices, pues. Bueno, eso de decir dos matrices, es como que digas las referencias. Va, ya le di las referencias del área. Ajá. Y hoy, hoy índice ya viene normal. Punto y coma. Y agarramos el código de arriba. Bueno, me piden la fila tres. Coma, columna dos. Y coma del área dos, mira. Mira, ya se activó, mira. Área dos. Área dos. Y cerrás el paréntesis del índice, ¿verdad? Y este te tiene que dar, pues, a esa nomenclatura, ¿verdad? No sé qué va a ser. El valor, mira. Fila dos. Ah, ojo, del área dos, ¿verdad? Mira, fila tres. Laura, mira. Fila tres. Esto es Laura, mira. Ese es Laura. ¿Verdad? Laura. Aquí está. Bueno, entonces ya tenemos el primero. Hoy vamos a trabajar con el segundo. Ok. ¿Qué es lo que dijimos que no se va a mover? A ver. De la, de la fórmula índice, ¿qué es lo que no se va a mover? Ajá. De esta fórmula, ¿qué es lo que no se va a mover, señoras y señores? Las áreas. Ajá. 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 Las dos áreas, solo, fíjate bien. La fórmula está, es la anterior, ¿verdad? Pero si le das F2, están las dos áreas marcadas. Y ya con eso tengo la mitad del problema hecho. Imagínate, son diez años. O sea, diez áreas y las estás marcando. Con tres que te pongan, vas a marcar diez veces la misma cosa. O sea, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, la marcas la primera, te verificas que te funcione y de ahí le das F4. Ingeniero, una consulta. Ahí. Ahí, área uno, área dos, estamos simulando como si fuera hoja uno, hoja dos. ¿Fuera qué? Hoja uno, hoja dos. Ah, bueno, entonces van a estar en diferentes áreas. Marcas la primera aquí y te tenés que pasar a la otra y marcas la otra. La otra es esta, ponele nombre. A esto, ya sabes que le puedes poner nombre, digamos. A eso pongámosle área, ¿cómo? Guión bajo uno. Vale, si lo vas a trabajar junto, no hay problema. Área uno. Y si le quieres dejar espacio, así. Vale, área uno, área guión bajo uno. Ok, ya le puse primero. Ojo, solo a los datos que te piden, ¿verdad? Y eso sería área guión bajo dos. Entonces, con esto, yo, ¿qué me evito? Este montón de volados que están acá, mira. Esto, entonces. Área, área, ¿qué sería? Bueno, la verdad, aquí, ajá, porque le pusimos área uno, el primer dato, ¿verdad? ¿Verdad? Punto y coma. Y en vez de poner ese montón de referencias, llamo a la segunda área o segundo bloque. Área dos, mira. Enter. Vale, él te está dando lo de Laura todavía, ¿verdad? Eso no importa. Pero mira. Vale, mira. Voy a marcar el primero con referencias. Tengo las dos áreas marcadas y según fil y columna, él me da el dato. Pero en la siguiente, trabajé con nombres. Yo soy bien amante de los nombres. Es que te facilitan la vida, ¿verdad? Área uno es eso, área dos es esto. Y si te equivocaste, el nombre puede modificar, no hay problema. Y también la cobertura del nombre. Vaya, mira. Entonces, yo creo que trabajar con nombres es un poco más fácil, pues, porque vos le pones, bueno, esto se va a llamar cuadro uno y esto cuadro dos. Entonces, cuando te dicen busquen el cuadro uno, o sea, es más fácil, o sea, cuadro uno. Cuando te dicen buscarte en el segundo grupo de datos, cuadro dos. Entonces, venís y si está en otro volado, pues, puedes ocuparlo por referencia o por nombre. No hay ningún problema. Vaya, ahora veamos qué nos piden. Dice así. Corresponde a la celda, el código que estamos escribiendo, ¿verdad? Si se corresponde a la celda de la primera fila, o sea, fila uno. Y tercera columna. Ah, columna tres. ¿Y qué año? Uno. O sea, este código nosotros lo hemos, lo hemos, lo hemos puesto en común acuerdo, ¿verdad? El F, F número, C número, guión, número, ¿verdad? Nos hemos puesto. De acuerdo, para facilitarnos la vida. Entonces, como ya, ya sé que en el índice yo voy a trabajar con dos cuadros, activo la referencia poniendo las áreas entre, en vez de, en vez de la matriz, pongo entre paréntesis, las dos áreas, ¿verdad? Si tuvieran veinte cuadros sería área uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta el veinte, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, si tuvieras veinte, te puedes imaginar, trabajarlo con referencias, yo creo que es más fácil con nombre, ¿verdad? Si no, imagínate poner veinte referencias, vas por la diecinueve, ¿te equivocás? Bueno, vaya, mira, ahí está la primera parte, defino las áreas, ¿ok? Y ahí, allá tengo el código, fila, fila uno, punto y coma, columna, tres, y en qué área voy a buscar, uno o dos. A uno, me dice, mira, hasta se parece, ¿verdad? Aquí hasta, cae, cae hasta por su mismo peso, ¿verdad? ¿Verdad? Área uno, ¿eh? Y ahí está, de cuatro mil, ajá, aquí está marcado, mira, cuatro mil. Vaya, hoy hagamos el código del, del siguiente, el amarillo. Dice, corresponde a la primera fila, mira, fila uno, y tercera columna del año dos. Columna tres, pero es del año dos, mira. ¿Te das cuenta? Este pseudocódigo que tenemos para identificar la, la posición, pues fila, columna y año, está fácil. ¿Año qué? Año. Dos. Bueno, mira, y vengo y agarro la fórmula de una vez, mira, la fórmula, y la pego. Vengo y vengo y lo único que va a cambiar son fila y columna, ¿verdad? Vaya, borrémosla. Ya reciclé lo que son las áreas. Hoy vengo fila uno, mira, columna tres y área dos. O año, si quieres decir, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Aquí hay algo que he escrito mal, pero no logro ver bien, ¿qué es? Creo que hay un, un dato, un punto y coma mal puesto. ¿Es el último tres? Sí. Vaya, entonces es aquí, mira. Vaya, entonces es así, ¿verdad? ¿Qué fila es? Uno. Uno. Punto y coma. Columna. Tres. Tres, punto y coma. Y dos. Ajá, dos. Ahora, si tu máquina tiene comas, ya aquí todo esto va a ser comas, ¿verdad? Pero hay unos, hay unos que lo tienen en inglés. Y te da mil, mira. Aquí está, ¿ve? Entonces, si te das cuenta, aquí ya definí todo. Imagínate, hubieran sido veinte áreas. O sea, esto estaría comido, pues solo, solo estoy definiendo mi, mi nomenclatura aquí, ¿verdad? Vaya, hoy veamos el último. Vamos a copiar estas dos cosas. Año dos también dice, mira, entonces lo voy a copiar. Vaya, hoy veamos, ¿qué dice ahí? La matriz de veinte correspondiente a la última fila. Vaya, entonces, última fila. Ya me fregaron, porque no sé cuántas filas tienes. Tienes que venir a contar los nombres. Si vos tenés una data grande, entonces vos vas a hacer esto, mira. Y sabés cuál fila querés, igual. Contar. Como son nombres, ¿cuál sería? ¿Contar o contará? La última fila son nueve. Entonces me está diciendo que son nueve nombres, ¿verdad? Entonces vengo yo y pongo mi código acá y fila, última fila sería, pues la nueve, ¿verdad? Y la primera columna, la uno del año dos. ¿Verdad? Va, entonces acá copio la fórmula, ya de una vez, ¿verdad? Y lo trabajé con nombres. Y allá es nueve, uno, dos. Nueve coma uno, dos. Ahí está. Y es tres mil. René, aquí sabe. Vaya, ahora saquemos este, mira. Dame el valor de. De el quinto nombre. Aquí te estoy dando yo el quinto nombre. Y el tercer mes. O sea, yo no sé quién es el quinto nombre. ¿Cómo sería así? Ya, escribiste la nomenclatura. ¿Cómo sería? Quinto nombre y segundo mes. Ajá. Y año uno. Bueno, si te dije año uno, ya sabes que al final termina con uno. Ok, quinto nombre, ¿qué fila sería? F5. Ajá, correcto. Y mes dos, te dije, ¿verdad? ¿Qué columna sería? La dos. Ajá, correcto. Así es. Y como te dije año uno, yo te puedo haber dicho año veintidós, ya sabes que es tu primera área. Ah, ojo, porque están en este orden, pero si vos lo has puesto al revés, vos has puesto primero veintitrés y después el veintidós, o sea, te vas a referir al área no manda tanto. O sea, manda en la sintaxis, ¿verdad? Pero vos vas a tomar la coherencia de qué has puesto primero, ¿verdad? Como te digo, si yo hubiera puesto primero el veintitrés y me están preguntándolo el de año veintitrés, sería el área uno. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, control C y lo voy a poner a, el de S lo voy a poner aquí a la par. Vaya, mira. Mira, solo vamos a cambiarle el código que está ahí, sería 5,2,1. Mira, directo, copio, solo le quito las letras, ¿ves? Coma, yo tengo la maña de poner punto y coma por el tipo de teclado que tengo. Bueno, sería así. ¿Ok? Tres mil novecientos. Este era más, este creo que era por aquí, no sé qué. Bueno, ese dato va a ser, ¿verdad? Fila cinco, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rafael, y me dos. Fila cinco, no sé. Bueno, al final, ahí, ah, pero es del área uno, ¿verdad? Es del área uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Entonces, si lo hacemos en chiquito este, es, eh, está aquí, ¿ve? Vale, entonces, estamos con esta función y solo tenemos dos cuadros, ¿verdad? Ahora, veniste aquí, mira. Ya vimos las dos, las dos funcionabilidades del índice. Por lo general, la primera es la que más se ocupa en buscar en una sola matriz, ¿verdad? Aquí, buscar solo en una matriz. Vale, ahorita, aquí te lo tengo un poquito más grande, mira. Mira, mira, tenés tienda uno, dos, tres, cuatro. Cuatro tiendas, ¿ya? ¿Cuántas áreas tenés? Cuatro. Ajá. Los cuadros son iguales. Los que van a cambiar son los valores. Entonces, tengo producto uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y todo producto uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Y mes, enero, febrero, marzo y abril, ¿verdad? Entonces, venís y acá yo tengo cuatro áreas. Lo más lógico y lo más sencillo sería ponerles nombre porque son muchas referencias, ¿verdad? Si vos querés, le pones aquí tienda uno, tienda dos, tienda tres, no sé. Ahí vas a ocupar como querrás. Sin embargo, aquí hay varias maneras de hacerlo. Yo siempre te recomiendo que hagas esto, mira, lo que te piden. Por ejemplo, si yo te pido, este es el famoso código, ¿verdad? Ahí, aquí, ¿qué te está pidiendo? Mira, lo que te está pidiendo, según acá, nuestro famoso código, fila dos, columna cuatro de tienda cuatro. Entonces, él se va a venir aquí, mira, a la tienda cuatro, fila dos, columna cuatro. No me equivoco, ¿verdad? Veintitrés mil, cero treinta y cinco. Aquí está, mira, ¿ya ves? Entonces, es bien importante conocer esta nomenclatura, al menos por el momento. Ahora ya después sabes que así funciona esto. Ahora, ¿cómo vas a definir si elegís producto uno o dos o tres? O sea, es que, es que, lo que pasa es que es así. Fila, columna y área, vos se la puedes definir en tu lenguaje. Por ejemplo, yo he hecho aquí mi cuadrito de búsqueda. O en donde producto, ¿qué es? A ver, ¿quién me dice qué es producto? Producto son filas. Filas. Ajá, entonces yo al buscar, le he puesto nombre a todo. Si te das cuenta, mira. ¿Cómo te dijera? Perdón, es que no es así. En producto, yo lo que hice es una lista de validación. O sea, marqué estos. Va, en producto, como todos los cuadros son iguales, vine y agarré datos. Validación de datos. Mira, y agarré la primera. Productos. Entonces, yo ya tengo los productos. En los meses, validación de datos y marqué los meses. Ok. Y en tiendas, acá no te compliques. Yo puse la palabra tienda grande, completa. Tienda 1, 2, 3, 4. En una lista de validación. Y yo puse, digité, tienda 1, 2, 3, 4. Puedes poner T1, T2, T3, T3, T4. Vale. Entonces, yo aquí he hecho mi lista de validación. Eso ustedes lo pueden hacer. No hay problema. ¿Verdad? Ahora, lo que no conozco es el valor del producto 2. Vale, mira. Para no irnos tan allá, le voy a poner así. Producto 2, ni 2, 1 le voy a poner. Mira. Producto 1, abril y tienda 1. O sea, es este, 22.000. Es el que está ahí. ¿Verdad? Cuando haces tu lista de validación, yo formo mi código. ¿Y cómo? Bueno, mira. Mi código lo formo así. Y ya vimos con ustedes la función coincidir. ¿Ah? Hola, hola. Ya vimos con ustedes la función coincidir. O ya vieron función coincidir. ¿Ah? ¿Ah? Hola. ¿Me escuchan? ¿Vieron ya la función coincidir? Sí, correcto. Entonces, coincidir, ya sabes. Coincidir, si yo le doy el valor buscado, producto, él me va a venir a buscar en qué posición está. Y me dice que está en la fila 1. Ahí está. Coincidir, producto 1, aquí. Chévere. Ya tengo la fila. Le pongo la F a la par y lo concateno, mira. Lo concateno y tengo mi F1. Ya tengo mi primera parte del código, ¿verdad? Ok. Y para abrirle hago lo mismo. Mira. Coincidir y busco en los meses. Entonces, él me dice que está en el mes 4. Charlie. Venga. ¿Estamos? Está en el mes 4. Y lo concateno y pongo C4, ¿eh? Y tienda es lo mismo. Mira. Tienda no lo busco con coincidir. ¿Sabes por qué? Porque tienda no lo voy a encontrar así. Sino que tienda es una elección que yo tengo que poner aquí. Aquí tengo que poner una elección. ¿Ya? Entonces, tienda lo pongo con una función sí. Aquí está, mira. ¿Ya? Con una función sí. Si lo que está en la celda y donde tienda es igual a 1. Pues, le pongo 1. Si es 2, 2. Si es 3, 3. Si es 4, 4. ¿Verdad? ¿Ya? Si es 4, 4. Entonces, venimos. Y con una función condicional. Con una función condicional sí. Evalúo. Sí. Eso es tienda 1, 2 o 3. ¿Estamos? Y después lo concateno. ¿Ve? Entonces, ya al final concateno todo lo que yo tenía acá. Y logro, ¿Logro qué? Poner mi código. ¿Verdad? Vale. Y entonces, ahora ya con mi código, es bien fácil. ¿Verdad? Ya yo puedo digitar, ¿Verdad? Acá, en el fondo, tendría que explicar más. Esto, ¿Verdad? Pero la idea es esto. Ya con el código acá, yo puedo poner el índice. Igual. Y índice. Bueno, voy a agarrar la primera parte. Aquí está, mira. Índice. Y tengo las cuatro tiendas marcadas, mira. Aquí. Aquí, mira. Voy a agarrarla primero. Va. Ahí está, mira. Índice. Y en índice, en la primera parte, marco todas las tiendas. Ahí están. ¿Ve? El rango de la primera, la de la segunda, la de la tercera, la de la cuarta. Sí, le hubieras puesto nombre y los pones. Ok. Espérate que se me, se movió esta cosilla. Va, y mira. Y hoy viene la nomenclatura. Ok, mira. La nomenclatura es fila uno. Ajá. Y la fila uno, ¿Dónde está? Aquí ve. Fila uno. Coma. Columna cuatro. Aquí está ve. Columna cuatro. Coma. Punticoma, ¿Verdad? Y tienda o área uno. Y ahí está el dato. Y ahí está el dato, mira. O sea, este coincidir es clave, mira. Ese coincidir es clave. Porque con ese estoy formando mi código. Fila, columna y área. Fila, columna y área. Entonces vengo yo y a través de lista de selección, las dos primeras, fila y producto. Producto, o sea, producto, fila. Con coincidir, mes, columna, con coincidir. Y tienda ya sabes cómo lo saqué, ¿Verdad? Por selección. ¿Verdad? Y el índice es bien fácil. Pongo todas las tiendas y de ahí la nomenclatura del coincidir. Y aquí ya lo tengo dinámico. Pues venís y lo único que va a cambiar son los valores. Aquí puedes tener, en tienda uno puede ser año. Año, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces acá lo tenés ahorita para cuatro tiendas. Mira. Para cuatro tiendas. ¿Cómo sabes que son cuatro? Pues la lista de validación. Cuatro. Si querés agregar la quinta. Bueno, ya sabes, ¿Verdad? Venís, marcas todo esto. Control C. Bueno, copiamos todo. Control C. Y aquí está la tienda cinco. Mira. Ah, ok. Para la tienda cinco, ¿Qué tienes que hacer? Puedes agregarla en la lista de validación. Aquí ve. Tienda cinco. Y a la hora de que en el índice vayas a buscar acá, al final, ¿Qué tienes que hacer? Venir a marcar otra área más. Mira. Allá apareció. Mira. ¿Ya? Y entonces yo ya tengo cuántas. Si en la lista de validación agrega la cinco. Aquí al final. Vamos a agregar. A ver si funciona. Datos. Lista de validación. Y allá decía tienda cuatro. Coma. Tienda cinco. Ok. Y ya te va a funcionar. Calma. Calma. Mira. Tienda cinco. Pero ¿Por qué no te funciona la cinco? Porque aquí está una función sí. Mira. Si la función sí. Ahí tienes que poner que te evalúe si tienda uno, tienda dos, tienda tres, tienda cuatro. Tienes que poner que te evalúe si es tienda cinco. Y ya la tenés. Acá. Te va a caer la nomenclatura. Donde dice cuatro va a salir como. Como cinco. Mira. Y ya la nomenclatura cambia. Entonces venís. Acá al final le estás diciendo tienda cinco. Y tienda cinco sería así. Uno, cuatro, cinco. Mira. Uno, cuatro, cinco. Como es el mismo. Uno, cuatro, cinco. Y aquí le pongo. Uno. Me sale uno. Mira. Vamos. Entonces como te digo. Esto solo una vez lo vas a trabajar. Pero vale la pena. Hay diferentes maneras. De hacerlo. Lo más fácil es ponerle nombre a esto. Yo no le he puesto nombre. Me fui por referencia. O creo que también sí le puse. Pero por el tiempo no lo puedo explicar. ¿Estamos? ¿Cómo pueden hacer esto con listas de selección? ¿Verdad? Fila y producto. Si lo vas a buscar con coincidir. Y ahí te queda ya la muestra. Tienda o área. No. Porque están. No se puede buscar así. Pero solo lo haces por igualdad. Cuando digo igualdad. Sería con la función sí. Esta. Y ahí te queda ya. Para. Al menos. Cuatro. ¿Estamos con esto? Bueno. Lo que les menciono. Verifiquen lo que es la aplicación. De la plataforma. Y contesten ahí lo que sea posible. ¿Verdad? Vean un video también que está ahí. Que vale la pena. Es un poquito así de lo que hemos visto. Y sería todo por el momento. Si no hay preguntas. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces nos veremos. Hasta la próxima sesión. ¿Verdad? Gracias. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.